La ley prohíbe poner nombres ridículos, vejatorios u ofensivos, aunque en este caso, en el de lobo, hay mucha polémica. Pues simplemente tiene derecho el padre a ponerle el nombre que quiera, pero me pasa una estupidez. Yo pienso que cada uno puede poner el nombre que quiera. Porque sea el nombre de un animal, no creo que tenga ningún inconveniente. Nombres que surgen como lobo y otros que prácticamente están en desuso. Agapita. Pantaleona se llamaba mi tartarabuela. Dio gracias mi tartarabuelo. Venedicta mi abuela. Mi madre se llamaba Vicenta y mi padre Apilio. Aunque algunos otros son demasiado comunes. De mujer María. Mis hijos se llaman uno Rodrigo y otro Gonzalo. Los hombres más comunes en Castilla-La Mancha se llaman... Antonio. Y las mujeres... Mari Carmen. Mari Carmen, Mari Carmen. Mari Carmen sí es el nombre más común en Toledo, Guadalajara y Ciudad Real. María en Albacete y en Cuenca. En el caso de los hombres predominan Jesús y Antonio. Y si hubo generaciones en las que predominaban los Jonathan, Jennifer o Jessica, ahora... Alex, Carlos, Víctor, Pablo, Manuel. Los nombres más populares de la década actual son Lucía y Hugo. Aunque también predominan los Iker, Adrián, Alejandro o Pablo. Entre las chicas, Paula, Carla o Daniela. Quien sabe, quizá Lobo sea un nombre tan popular como Carlos. Eso sí, dentro de algunos años.